¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy estoy súper contenta por dos motivos. El primero es que tenemos un haul de rebajas y el segundo motivo es porque ya somos 500 suscriptores en el canal y estoy de verdad súper contenta y agradecida a todos. Muy contenta, muy contenta. Y ya vamos a empezar con el haul que de verdad me encanta la rebaja. O sea, tenga ropa o no, es que tengo que ir, tengo que ir. Y digo a lo mejor, bueno, ya he hecho un vistazo, no voy a comprar nada porque tengo de todo. Y me compro. Vamos a empezar, os voy a enseñar todas las cosillas que he comprado, a ver qué os parece y a ver si os gusta. Vamos a empezar por Pull&Beat. Cogí este jersey de color rositas y palo, muy bonito. Es finito, es como de entretiempo. Y así, como calaíto. Pero no se transparenta. O sea, es calaíto, pero vamos, que no se transparenta nada. El color es precioso, así en rosita palo. Y me parece ideal para entretiempo. Es de cuello así redondito, queda bastante pegadito. Yo creo que este color pega con casi todo. No sé, con marrón, con beige, con negro, con blanco, no sé, con un vaquero, con todo. De este me traje la talla M. Y este marca 5,99, pero a mí me costó 3,99, que está muy bien. O sea, 4 euros este jersey de entretiempo. También cogí esta camiseta, es básica, así para el verano, de color así como color tierra, color teja, no sé, un colorcito así, muy bonito. Y de esta me traje la talla XS, que me queda pegadita, pero bueno, me queda bien. Y nada, es básica, de manga corta, cuello redondo y poco más. Esta me traje la XS y me costó 3,99. Esta no tenía mucho descuento, la verdad, porque costaba 4,99, me ha costado 3,99, un euro menos. Me pareció un color muy bonito para utilizarlo, tanto en verano como en invierno con una rebeca así abierta o algo. Creo que queda muy bonito. No sé, yo utilizo también las camisetas tirantes y de manga corta, las utilizo también en invierno. Y también me eché esta rebeca, que es la típica rebeca de abuela, que ahora se lleva un montón, porque es la típica rebeca de abuela. O de abuelo, diría yo. Y no sé, pero ahora se llevan un montón. Bueno, ahora, este invierno se ha llevado un montón y me quedé con las ganas este invierno de una. Y la he visto en oferta y digo, pues, no me lo pienso. Esta es, aunque no lo parezca, es la talla XS. Es una XS. Y tiene las mangas así bastante anchitas, o sea, tiene las mangas muy sueltas, no son de puño cerrado. Y, pues, queda enorme. Pero, no sé, me gusta un montón cómo me queda. Tipo sueltecito, no sé, me gusta. Y creo que me la voy a poner un montón este invierno. No sé, espero ponérmela. Tiene el cuello así en pico. Y sus botoncitos por aquí, muy bonitas. Que aquí la veis así suelta y no queda bonita. Pero puesta, la verdad, a mí me parece muy chula. Y me la he probado y queda muy bonita. Tanto metida por el pantalón como suelta y abierta. No sé, queda bonita de las tres maneras. Queda bien. Y, no sé, espero ponérmela porque me encanta. Esta me traje la XS y marca 9,99, pero después me costó 7,99, que está. Yo creo que es genial. Bueno, de Pull&Bea pasamos a Extradivarius. Extradivarius es de mis tiendas favoritas, pero sin embargo en rebaja, pues, no he encontrado nada así que me guste mucho. Vi este pantalón, que es muy bonito, así en color muy clarito, muy clarito. Tiene aquí una rotura y otras roturillas por aquí. Yo no soy mucho de pantalones rotos, pero bueno, tampoco vas con la pierna al aire, no sé, un rotillo y tampoco mucho. Y luego la parte de aquí, pues, tiene así como flecos. Es bastante elástico. Súper elástico. De hecho, de este me traje la talla 36 y creo que me va un poquito grande. En la parte de la cintura me queda un poquito grande y luego por la parte de adelante me hace un poquito de bolsa. Por lo demás me parece muy bonito, un pantalón muy chulo para el invierno y para entretiempo. Creo que está muy guay. Y, pues, eso, de este me traje la talla 36 y me costó 9,99. Y espero ir y traerme una tallita menos porque este, como estira tanto, creo que una talla menos me va a quedar muy pegadito y de la cintura me va a quedar bien. Así que a ver si tengo suerte y lo puedo cambiar. Y ya pasamos a Bresca, que es la tienda que más me gusta de Inditex en lo que es rebaja, no sé. Siempre encuentro más chollillos ahí que en Estradivario o que en Pulambia. Me cogí esta camiseta de color negra normal, me gusta el rollo de la rosa y, no sé, tiene como un estilo así rock and rollero, no sé, está guay. De esta me traje la XS y me costó 3,99. Que, bueno, no es mucho tampoco porque costaba 4,99. Pero, bueno, un eurillo menos, está bien. Me traje también este jersey que este me encanta. Es que tiene un color pastelito muy bonito y la verdad es que puesto me gusta un montón como queda, queda muy chulo. Queda cortito, que yo no soy de jerseys cortos porque pasó mucho frío en lo que son la zona de la barriga, en los riñones, se me quedan helados. Entonces no me gustan los jerseys cortos, pero es que este me ha gustado un montón. El color es, de verdad, yo no sé si en pantalla se verá igual, pero es precioso. Es un color pastel naranjita muy bonito, que yo creo que para el invierno, además yo ya tengo un jersey así de esta tela y es súper calentito. De este me traje la XS y me costó 5,99, que me parece un chollo. Costaba 17,99 y me ha costado, pues, 11 euros menos que está. Genial, genial. También me eché este jersey, es de canalé, estira un montón y el color me encanta. Este invierno se ha llevado un montón este color, este es lila y me parece chulísimo. Tiene como florecitas por aquí. La tela es muy gordita. De este me he traído la S y me ha costado 5,99, que también lo veo muy bien de precio. Lo veo muy chulo para ponértelo en entretiempo, bien con un vaquero o bien con un pantalón así en beige clarito, en negro, en blanco, en marrón, no sé. Creo que pega con muchos colores. Me he traído también esta camiseta, es de manga corta y es muy pegadita. Es de color así rosita palo, muy chula. Y lo mejor de todo es la parte de aquí, que tiene perlita. No sé, es preciosa, porque este tipo de camiseta creo que te la puedes poner de diario o un poquito más arreglada con un pantalón blanco, con una faldita en blanca, no sé. Creo que quedaría muy chula. Estira también un montón. Es muy cortita también de cintura, pero bueno, como ahora los pantalones están tan altos, te lo puedes meter por dentro del pantalón y creo que queda bien. De este me traje la talla M y me ha costado 5,99, que está muy muy bien de precio. Es una camiseta normalita, pero luego al darle este toquecillo así de perla, pues no sé, creo que te la puedes poner con algo así más arregladito y va muy mona. También me he cogido este jersey finito también de entretiempo. Es un básico de color gris, así en canalé, estira un montón, pero la manga tiene como rizadita la parte de la manga y la parte de abajo también. Queda como rizadita. Y si te la metes por dentro queda bonita y si te la dejas por fuera pues también se queda así rizadito, que está muy chula. De esta me traje la S y me costó 3,99. Me traje este pantalón, queda súper pegado, pegado a lo que es la cintura, pero después la parte de aquí ya va quedando más suelto y esta zona de aquí queda súper súper ancha. Y luego la parte de aquí pues está dobladita, más estrechita. Y yo creo que este tipo de pantalón queda bonito. Tipo sport, con unos tenis o incluso con unos tacones, porque yo he visto niñas que van a lo mejor con pantalones sin deportivo y luego sus tacones y yo no me lo pongo, pero lo veo y queda guay. Aunque vamos, yo si me lo pongo me lo pondré con unos tenis o algo así, pero que queda muy chulo. No sé, me gusta el pantalón. Luego la parte de atrás queda súper 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 pegadito. Y la cintura, que yo como tengo muy poquita cintura, pues normalmente los pantalones me quedan muy anchos de ahí. Y luego de caderas pues muy apretados. Pero este yo creo que me queda perfecto, pegadito de cintura y pegadito de cadera. Así que genial. Y luego se ve muy cómodo. Tiene como bolsillos, pero no los tiene. Y no sé, esta parte de aquí queda así como más ancha. No sé, tiene un rollo que me gusta. Es muy bonito. De este metraje, la talla 34, que me la eché pensando, venga, no vas a caber en una 34. Y oye, pues con la cosa de que es anchito, al final me queda bien. Y me costó 9,99, que también lo vi bastante bien de precio. Y ya por último os quiero enseñar dos jerseys. Uno es este. Que es de color así violeta, muy chulo. Tiene aquí como un dibujo en la parte de adelante. Y luego las mangas son anchitas, son bastante anchas. Y este lo vi y me encantó. Pero después seguí mirando y vi este, que es igual. O sea, son el mismo jersey. La única diferencia es el color. Que no sé cuál coger. La verdad, me gustan los dos. No son muy cortos de cintura. Queda normal. Y las mangas son bastante anchitas. Tiene un dibujito por delante y por detrás es liso. Me traje de los dos la XS, que es la talla más chiquitita. Y me costaron cada uno 5,99. Me lo eché los dos y pensé, bueno, ya me decidiré. Pero es que me gustan los dos. Así que necesito vuestra ayuda y dejadme por comentarios cuál os gusta más. Si verde lima o violeta. Pero la verdad es que son preciosos los dos. O sea, con el que me quede voy a estar contenta porque son muy bonitos. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, pues eso es todo. Que creo que al final con la tontería de me había hecho un par de cosillas. Me había hecho un vistacillo a ver en esta tienda. Una vuertecilla rápida. Nada, entrar y salir rápidamente. Pues al final con la tontería, con la tontería, me he traído muchas cosillas. Ay, pero es que las rebajas me vuelven loca. Yo no sé a vosotras, pero yo es que como haya rebajas, tengo que ir de tiendas. Aunque tenga ropa. Es que tengo que ir. Es que es necesidad. Tengo que entrar. A ver qué hay por echar un vistazo. Y al final me traigo un montón de cosas. Y después me siento culpable. Pero no puedo. Y nada más. Que espero verte en el próximo vídeo. Adiós.